Bayu Achi, Jambor Sari 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 ¡Adiós! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso aún tengo más besos reacrasar Maluyura Ampliura Ampliura Puedo que haya, no me importe No me importe en la vida No me importe en la vida No me importe en la vida Pensó que yo te hecha, que yo te hecha Otra junta, acabé de crecer conmigo Arratirán, pasaba, tabacadísen No te pongo, no te pongo nadie, dígane No te pongo, no te pongo, no te pongo Y si pongo, no te pongo, no te pongo prana Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!